este tío que aparece ahora mismo en pantalla al que se le cae una baba es literalmente la persona de este mundo que más me ha inspirado en toda mi vida se llama alec roca tiene 30 años y si tiene parálisis cerebral y una discapacidad física que afecta al 76% de su cuerpo es lo que según la sociedad ha convenido un discapacitado aunque si nos vamos a google que todo lo sabe y buscamos el término discapacidad nos devuelve la siguiente respuesta falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona entonces la pregunta es evidente si álex roca desarrolla actividades que la mayoría de los que estamos viendo este documental no desarrollaremos jamás quien tiene una discapacidad álex roca o el resto de nosotros lucha de gigantes convierte el aire en gas natural un duelo salvaje advierte lo cerca acabo de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad hasta donde yo sé el tío que aparece en la imagen ha terminado cinco triatlones a pesar de que no puede cerrar la boca mientras nada en el mar ha corrido los 21 kilómetros del medio maratón de barcelona aunque los médicos le decían que jamás sería capaz de andar y ha terminado los 650 kilómetros de la titán de ser a 40 grados en el desierto del sáhara aunque todo el mundo le decía que no pasaría de la primera etapa entonces cómo puede ser que sigamos llamándole discapacitado o más bestia todavía cómo puede ser que aún haya gente que le mira con pena de reojo o hasta observándole literalmente como quien está mirando a un monstruo no será que somos nosotros los que como decía alberto espinoza tenemos una discapacidad emocionada vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás dime que es mentira todo un sueño tonto y no más me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz alex tuvo un herpes en el cerebro a los seis meses de vida si lo hubiera tenido en el dedo o en el labio no habría pasado de una hinchazón a la que poner un poco de pomada pero no fue en el cerebro así que los médicos le dijeron que o moriría o quedaría en estado vegetativo luego le dijeron que jamás jugaría fútbol o que no tendría novia o que no podría conducir o ser independiente lleva 30 años escuchándonos del mismo modo que lleva 30 años transformándolos en sis y yo me pregunto cuando vamos a aprender como seres humanos a dejar de limitar a la gente que tenemos alrededor y muchas veces porque nuestro miedo es que si ellos lo logran eso va a dejar al descubierto que nosotros no somos putos cobardes putos acomplejados ni tan solo nos atrevimos a mover un dedo y arriesgar lo más mínimo para intentar deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar no muestra de papel no sé contra quién voy o es que acaso hay alguien más aquí en esta vida he conocido a muchos supuestos discapacitados es la forma políticamente correcta que tenemos hoy en día de decir limitados amputados o tullidos pobrecitos piensa la sociedad para sus adentros pero llamarlos o pensar en ellos como discapacitados no les califica a ellos sino a nuestra ignorancia más profunda alguien que ha logrado no solo sobrevivir sino ser feliz viviendo y sobre todo inspirar a los demás a cambiar sus vidas es un super capacitado y tiene más capacidades que todos nosotros juntos y si tenéis 45 minutos libres os animo a quedaros viendo como este puto loco super capacitado que se llama álex roca se dispone a recorrer 700 kilómetros en bici entre barcelona y madrid no en avión no en nave no en coche que eso ya se hace largo sino pedaleando que creéis que lo va a conseguir pues más vale porque si no de nuevo os va a callar la boca deja que pasemos sin miedo 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 ya jamás deja que pasemos sin miedo no